¡Gracias Alejandra, Oliver por invitarme al programa! Juntos dominaremos el universo de lo imposible y será Astrid Carolina Herrera quien nos acompañará a viajar a la velocidad del pensamiento en Guía del Éxito y comenzamos de la siguiente manera. Astrid Carolina Herrera, ícono de las telenovelas venezolanas, nuestra Miss Mundo 1984, locutora, modelo, un ser espiritual increíble que ya lo vamos a conocer aquí en Guía del Éxito y su mejor título, Madre de Miranda. ¿Cómo estás Astrid Carolina? Muy bien, mi amor, gracias por esa presentación tan bella, muy amable. Contenta, feliz de poder estar acá y compartir no solamente con ustedes sino con todo el público que nos está viendo en este momento. Así es, ¿de dónde vienes? De Caracas, nací en Caracas, actualmente vivo en el estado Miranda pero nací en Caracas, una familia grande, éramos seis hijos así que te podrías imaginar cómo poníamos de loca a mi mamá cuando éramos chiquitos. Sin duda alguna. ¿La decisión más difícil que te haya tocado tomar en la vida? No, no, no creo que haya tomado una decisión la más difícil, tomó decisiones difíciles, pero ahora cuando la veo en retrospectiva no, digo no, eran decisiones que tienen que ser tomadas. Así es, ¿no? Cada cosa en su tiempo y cada cosa merita en el momento. Es que es el primer divorcio, porque claro, hay una cantidad como de cosas aquí sociales Así es. Es decir, cúncholes, ¿sabes? A veces no es tanto la necesidad sino a veces el entorno, cómo manejar eso pero ya ahorita fue una decisión pero... Con el tiempo, viste que realmente fue una buena decisión. No, 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 no la podría catalogar de la más difícil. Exactamente. Una decisión necesaria. Así es. Tú eres un ser súper espiritual, creyente en Dios. ¿Cómo te conectas contigo misma? Bueno, digamos que tengo tiempo. De un tiempo a esta parte, ¿qué puedo hacer eso? Quizás antes me dejaba avasallar más por todas las actividades, por todo el trabajo y en los actuales momentos trato de poner cada cosa en su lugar, ¿no? Trato de tomarme mi tiempo, trato de meditar, oro. Siempre estoy pidiéndole consejos a Dios y me los da. A la gente cree que no, pero claro, Él me habla. Por supuesto, inmediatamente, ¿no? A lo mejor no tan inmediatamente pero siempre a la vuelta de la esquina está la respuesta que estoy esperando de Él. Así es. Así es. ¿Has tenido que cerrar quizás muchos ciclos en tu vida? Yo creo que lo normal. Yo creo que en la medida que uno se apegue demasiado a las cosas, entonces en esa medida a uno se le complica tomar decisiones. Así es. Pero si uno lo va asumiendo como eso, como etapas en la vida, bueno, entonces en esa misma medida las cosas van a fluir de manera más natural y uno no se va a pegar y por ende no quiere decir que uno sea una persona que no sienta o padezca las cosas, sino que uno tiene que asumirlo como tal. Por ejemplo, la gente dice, ah, tu hija y tal, y yo digo, mi hija es mía, pero no es mía. Claro, la vida no las presta. Claro, yo me la puso allí para guiarla, para criarla, pero va a haber un momento, proceso natural de la vida que ya tendrá que hacer su vida. Por supuesto. Y yo debo estar preparada y asumirlo como tal, como un proceso de vida que hay que asumir. ¿Sabes decir que no? Sí, sí, claro. Sí, sí. Desde siempre. Sí, sí, sí. Tal vez, antes me costaba un poquito más, pero sí, no, no. Y ahora lo digo con una facilidad que no sabes y con una contundencia, o sea, impresionante. Acabas de mencionar precisamente que no te apegabas a las cosas. Procuro, procuro, procuro. ¿No te acostumbras a las cosas? No, 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 claro. O sea, uno tiene un hábito y los hábitos también son importantes. Lo que quiero decir es que por muy acostumbrada que de repente esté, siempre en mi mente hay esa disposición a asumir que hay cosas que pasan. ¿Qué lugar ocupa la fama en tu vida? Es que eso es un poquito, tal vez un poquito... Claro, porque es parte fundamental de tu vida. No, es parte fundamental de mi trabajo. ¿De tu trabajo, de tu crecimiento? No, no, de mi trabajo. Yo considero que el reconocimiento y la fama es el que me da el sustento para ser apetecible en los canales. ¿Cuáles son tus armas de seducción cuando estás enamorada? No, no, yo no necesito ningún arma. Yo creo que uno tiene que ser uno. Así es, es que eso es lo principal, ¿no? Si yo me pongo a hacer cosas que no soy yo, eventualmente me voy a cansar de hacerlas y entonces la persona se va a dar cuenta que no soy yo. Entonces no me gusta, no me gusta. Lo que sí es hoy, yo considero que soy una persona atenta, soy una persona considerada con mi pareja. Lo que yo siempre digo, o sea, yo no te voy a prometer a ti que te voy a hacer todos los pasteles y comer, no. Pero yo te voy a prometer fidelidad, respeto, comprensión, apoyo, lealtad, que eso ya es importante. Por supuesto. O sea, eso es lo que yo ofrezco. Entonces yo no tengo que ofrecer otra cosa. No, es que yo le voy a hacer un platico de comida. No, 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 esto no soy yo, yo no cocino. Así es. Entonces yo no voy a ofrecer una cosa que yo no soy. ¿Por qué? Porque eventualmente se me va a caer la carita. Totalmente, eso dura. Eso es un platico. Exactamente. Un mesecito nada más. Entonces estás mostrando algo que no eres y no va a llegar a ningún lado esa relación. No, no, para nada. Cuando se da cuenta que no cocino, va a decir, no, me engañaste. Me traías la comida del restaurante. No, 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 es que yo tengo muchos cuentos de esos. Yo me acuerdo, una pareja en particular me dijo una oportunidad, mire, ¿y qué vamos a comer? Lo que tú compras en el restaurante lo cogemos facilito. O sea, porque yo siempre digo, yo no cocino. O sea, yo cocino, es una cosa sencilla. O sea, yo por la única persona que he cocinado con gusto es para mi hija. Me ves ahí tú haciendo la crema de Ollama, la crema de Apio, allí. Pero así que yo no, 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 yo tengo demasiado trabajo. No tengo tiempo con el ojo. Perdón la gente que cocina, le respeto sus cualidades, habilidades, pero yo la verdad no tengo tiempo para eso. Astro, y vamos a seguir conociendo de ti en la próxima parte, ya con Oliver Rosales Ocampo, que él va a descubrir un poquito más de tu ser. Ay, Dios mío. ¿Estás preparada? Ay, no. Vamos a ver. En la próxima parte, Astro Carolina Herrera con Oliver Rosales. Ya venimos. Continuamos en Guía del Éxito. Y bueno, la invitada de hoy, ustedes ya han tenido la oportunidad de conocerla con Alejandra Pulido. Es un honor ahora tener en esta parte del programa donde entramos en la materia del coaching con nuestro invitado a Astri Carolina Herrera. Bienvenida. Gracias. Una vez más. Muy amable. Cuando hablamos de Astri Carolina Herrera, nosotros tenemos en nuestra memoria, en Venezuela y en toda América Latina, esa mujer espontánea, perpicaz, sutil, tierna. Y una imagen que sigue manteniendo hoy por hoy y que nos viene a transmitir algo mucho más allá de lo que en la televisión conocimos durante todos estos años. En la oportunidad que hacías, telenovelas, no existía, no estaba tan de moda este tema del crecimiento personal, del coaching, ni nada de esto, ¿verdad? No, no, no. ¿Estás preparada para comenzar? Yo no sé, ya me estoy asustando. El ciclo de preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Qué significa para ti la palabra vida? Vida, Dios. ¿Muerte? Otro plano. ¿A qué le tiene miedo Astri Carolina Herrera? A no tener, bueno, son respuestas concretas, pero a no tener esa capacidad de seguir valiéndome por mí misma. Si lo hacemos como sinónimos, por ejemplo, el amor. ¿El amor? Bueno, Miranda no es un sinónimo, pero para mí Miranda es sinónimo de amor. Qué bello. ¿Fracaso? Aprendizaje. Éxito. Moderación. Familia. Para administrarlo. Familia. Es lo más grande que tengo. ¿Mamá? No, mi guía. ¿Papá? También guía, ejemplo. ¿Pareja? Pareja, aprendizaje. ¿Maternidad? Lo más anhelado. ¿Qué sueñas en esa maternidad? ¿Cómo te visualizas en los próximos 5 o 10 años? Pido siempre mucha moderación, mucha prudencia, mucha conciencia para saber guiar a mi hija. Pido salud para poder seguir siendo su sustento y bueno, que Dios me permita verla crecer sana, no solamente física, sino también emocional y psicológicamente. ¿Vivirías una vida distinta a través de ella? Ya la estoy viviendo. ¿Por qué? Porque tener a Miranda es una locura. O sea, mi vida ha cambiado absolutamente. O sea, mi vida ya no es mía. ¿Qué significa para ti el pasado? El pasado, bueno, las etapas que uno tiene que cumplir. ¿El presente? Lo que me permite llegar al futuro. ¿Cómo te ves en 5 años? Llegando a Miranda. ¿Cuál es tu misión en la vida? Oye, no sé. No sé. Yo lo que sé es que yo soy de mujer echapalante, trabajadora. Me he encontrado con personas que me dicen, Cónchule, después de tu experiencia y tu situación con Miranda, eres mi ejemplo. Yo nunca me lo planteé de esa manera. Yo nunca me planteé que querer tanto tener una hija y luchar por ese sueño, si va a convertir en un sinónimo de esperanza para algunas mujeres, en un ejemplo. ¿La mujer, por ejemplo, qué significa para ti? Bueno, la que puede dar vida. Porque los problemas son muy chéveres, pero la que carga la barriga es uno. Astrid, ¿sabes que voy a hacer algo que nunca suelo hacer en este momento? Él me queda asustado por esa seriedad. Por esa... Tú te de muy serio. No, no todo el tiempo, pero en ese momento en el que tengo sentada frente a mí, a una mujer que más que hacer este ciclo de preguntas y respuestas, viene a darnos una enseñanza. Te pido permiso al equipo de producción, por supuesto, y a usted, preciado televidente, para pedirle a Astrid Carolina Herrera que nos diga qué significa para ella, en cuatro o cinco palabras, el hecho de ser madre. La más grande bendición, un sueño hecho y realidad llamado Miranda. ¿Qué cambiaría desde tu pasado? Oye, sí hay momentos difíciles y espantosos que de repente me hubiese gustado no vivirlos, pero sé a conciencia que esos momentos espantosos me permitieron llegar a donde estoy aquí, a los actuales momentos. Entonces, como parte del aprendizaje, no deberían ser cambiados, ¿no? Porque no me... ¿Te permitió crecer? Claro. La fortaleza que tengo hoy por hoy, después de esas experiencias espantosas, es lo que me permite ser lo aguerrida, lo firme y lo contundente que soy en muchas cosas. ¿Y qué cambiarías de tu futuro? Si tomas como experiencia el presente que tienes ahora. No, nada, nada, porque entonces no tiene sentido lo que te estoy comentando. ¿Un color favorito? El rosado, es un color hermoso. ¿Tu animal favorito? El caballo. ¿Un elemento, fuego, aire, tierra, agua? Aunque no sé nadar mucho, creo que agua. ¿Una figura geométrica? El círculo. ¿Con qué personaje histórico te has identificado más? No, la verdad es que yo digo, ay no, yo me identifico, no, no. ¿Como quién querría ser, por ejemplo? Que admire, esas grandes mujeres luchadoras venezolanas, por supuesto, Luisa Cáceres Luz Mende, por ejemplo, luchadora, guerrera, ahí firme, contundente con su creencia y con su esposo. Y bueno, lo triste de su situación, pero no es que ahí me identifico con ella, sino que obviamente uno admira esas mujeres venezolanas. ¿Ha logrado identificar? Hay otra señora, lo que pasa es que me daría hasta vergüenza, porque en este momento no tengo, pero ella sufrió cárcel en la dictadura y tortura. Ella es abogada, ella es de un partido, no sé, que no me muestran nombradas. O sea, nada más lo aguerrida de esa mujer, me parece que tiene que ser signo de admiración. Pero bueno, y en las artes también, pues, también tenemos figuras muy contundentes a nivel, por ejemplo, en estos días estaban hablando de la madre Teresa de Calcuta y había como una controversia, pero yo decía, oye, ¿por qué la gente tiene que irse a la parte de la controversia y de repente no ven la parte positiva? Claro, la parte positiva. La parte positiva. Es correcto. Entonces, hay que ir siempre a ver la parte del vaso lleno y no la parte del vaso vacía. Entonces, digo, yo voy al mensaje que ella llevó, por ejemplo. Astrid Carolina Herrera. ¿Ha logrado identificar algo que no le gusta de sí misma? En la próxima parte, aquí en Guía del Éxito nos responde. Esto y mucho más, por supuesto, por Globovisión. Ella me preguntaba en el segmento anterior que por qué yo estaba tan serio. Yo lo que estoy es maravillado. Tener a Astrid Carolina Herrera sentada frente a nosotros, a todo el equipo de producción, y ustedes poderla disfrutar de nuevo en pantalla es una alegría. Además, esa elegancia engalana la pantalla de la televisión de Venezuela y de América Latina. En el segmento anterior habíamos hecho una pregunta. ¿Se ha logrado identificar a Astrid Carolina Herrera algún aspecto de sí misma que no le agrade? Sí, sí. A veces, gracias a Dios, es poquitas veces. A veces soy medio Rapunzel. ¿Cómo es eso? Ustedes vieron la película cuando Rapunzel se salió de la torre. Entonces decían, no, yo me merezco ir a la torre. Y entonces, ay, mi mamá, no sé qué cosa. No, no, ¿sabes? Esa conversación... ¿Cómo lo harías si te tocara dramatizar a Rapunzel en este momento? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo lo harías a Rapunzel? A ver, veo una película. Me pongo a ver una película. Digo, no, yo no debería ver la película porque tengo que hacer esto, 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 esto. No, pero yo me merezco el descanso. No, no, pero yo tengo que, ¿sabes? Esa lucha con lo que tengo que a veces hacer de responsabilidad. ¿La indecisión? No, 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 porque obviamente quizás el hecho de sentir que no tengo el suficiente tiempo como para distenderme, relajarme, sino es como responsabilidad tras responsabilidad. Y cuando me tomo ese pequeño tiempo a veces viene como un sentimiento un poquitico así de culpa como diciendo, con todo lo que tengo que hacer, como yo me voy a poner a ver una película. Por ejemplo... ¿Vivir el aquí y el ahora, por ejemplo? No, 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 no soy tan a vida loca así. No soy tan... ¿No vives el aquí y el ahora? ¿Piensas mucho en el pasado? No, 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 no. Es decir, es que lo asumí como que el vivir el aquí y el ahora es como vivir la vida loca. Ok. No, 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 para mí no existe eso. ¿Vivir el aquí y el ahora? El presente, esto que llamamos presente. Ah, no, bueno, claro. ¿O piensas mucho en el pasado? No, 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 para nada. Si hubieras querido ser una profesión distinta a la de actriz, ¿cuál hubieses escogido? Yo era un estudiante de psicología en la Universidad Central de Venezuela, estaba en el séptimo semestre cuando entró al concurso Miss Venezuela y cuando entré... Te cambió. Ya, cambió todo. ¿Crees en el destino? Porque yo te voy a invitar a que se sienta en unos instantes una mujer que el destino nos la colocó para algo grandioso que es Alejandra Pulido. ¿Tú crees en el destino? Alejandra, por favor, acompáñame para que Astrid Carolina Herrera me responda a esta pregunta aquí en Guía del Éxito. Yo creo en el plan maestro de Dios, definitivamente. Por, te decía, por cómo han pasado las cosas en mi vida. Es para ti Dios. Y quiero pedirle a Alejandra que me ayude a hacer este cierre maravilloso contigo en Guía del Éxito. Bueno, para mí Dios, primero, es la divinidad más grande que puede existir en mi vida. Con Dios yo he alcanzado una paz en muchos momentos de angustia que sobrepasa el entendimiento. Y la lógica. Y la lógica. Me siento plena, me siento confortada por él, siento paz. Y sé que es ese Padre Celestial que escucha mis oraciones y en la mayoría de los casos dice amén. ¿Qué le dirías a Venezuela traspasando la cámara en este momento? ¿Qué cuatro o cinco palabras con esa fuerza de la palabra que tienes ahora? Yo siento que los venezolanos en este momento tienen la necesidad de buscar más a Dios. Que todas estas cosas yo pienso que están pasando en gran medida por ese vacío espiritual que muchas personas podemos tener en algún momento. Y que solamente Él es el que nos permite tener esa fuerza para luchar y alcanzar los objetivos y darle a Venezuela el futuro que se merece. Recobrar la luz espiritual para nuestro país. Astrid, acabas de dar un mensaje hermoso a nuestra bella Venezuela. Ahorita estás haciendo precisamente Venezolanos Desesperados. Una obra teatral que está yendo al mundo, llevando ese mensaje tan bonito a todos los venezolanos que estamos regaditos en todos los países. Entonces bueno, ya acabas de dar ese hermoso mensaje. Para nosotros fue realmente un honor tenerte aquí. Fue, es y será. Un placer para mí poder estar, como lo dije anteriormente, no solamente en presidencia de ustedes, sino en contacto con todas esas personas maravillosas que a lo largo de toda mi carrera me han brindado su apoyo, pero sobre todo me han brindado su cariño, que es una cosa muy importante para mí. Comentaba la otra vez que estuve contigo en el programa que una de las grandes bendiciones que yo tengo es el cariño que la gente le tiene a mi hija, Miranda Carolina. Siento que ella, yo creo que ella es la que tiene la misión. A lo mejor yo era la misión de tenerla, pero el mensaje de amor y esperanza... Todo ser en la vida tiene la misión. Claro, pero lo que te quiero decir, cuando me preguntaste sobre la misión, a lo mejor yo te digo, no, no sé, pero a lo mejor la misión mía era ser la mamá de Miranda Carolina. Porque yo siento que ella representa, como toda criatura, un renacer, una esperanza. La unificación de la ciencia y la espiritualidad. Totalmente. Que la ciencia también puede trabajar de la mano con Dios. Yo estoy ansioso, hasta que el Carolina Herrera, si el productor me lo permite, de darles a ustedes la conclusión de esta experiencia que hemos tenido. Esta experiencia, más que llamarlo experiencia, oportunidad de estar junto a ti. El tiempo en televisión es corto. Sí. Y de verdad, me gustaría que cerraras con un mensaje final. Para las mujeres que tienen la ilusión de tener familia, que no pierdan su sueño. Que mientras nuestros sueños sean más grandes que nuestros miedos, siempre podrán darse los milagros. Para aquellas personas que de repente, mujeres sobre todo, que pueden pensar, no, es que yo tengo un trabajo, yo tengo una profesión, yo no lo puedo hacer. Es verdad, es agotador. Pero es un agotamiento maravilloso. Que siempre se ve compensado cuando nuestro hijo en la noche nos abraza. A mí me acusas de que yo soy el que hago llorar a la gente. Y fíjate que tú me viniste a hacer llorar a la gente. Este servidor, Oliver Rosales, gente linda de Venezuela y América Latina, en las pantallas de Globovisión. Será hasta un próximo Guía del Éxito donde dominaremos juntos el universo de lo imposible. Hasta luego. La invitada de hoy, una vez la conocimos como Miss Mundo, como Miss Venezuela, crecimos viéndola en las novelas, interpretando diversos personajes. Pero en esta oportunidad no la vimos actuando. Simplemente la vimos siendo en su papel de madre, amando esa naturaleza, ese amor incondicional que nos enseñó a todos a crecer espiritualmente con su mensaje. Desde Venezuela, para toda América Latina, vimos a Astrid Carolina Herrera dominar junto a nosotros el universo de lo imposible en Guía del Éxito. Gracias por ver el video.